Vamos a hablar de una causa que tiene realmente una arista muy importante vinculada con Córdoba y que fue la causa madre que derivó en que hoy Leonardo Cositorto, de generación SOE, y sus socios estén sentados en el banquillo de los acusados en Goya, en la provincia de Corrientes, Néstor. Acusado del delito de estafa y asociación ilícita. Así es, Roxy, una causa que en realidad comenzó en Río Tercero con la fiscal Juliana Companis, pero que después se fue ramificando en el país y también en otros países, Roxy. La detención de Cositorto, recordemos, se dio el 4 de abril del año 2022 en República Dominicana, después de estar dos meses prófugo, era buscado por la justicia, lo encontraron en un country, en un barrio cerrado. En realidad, un arduo trabajo de Interpol, también del Departamento Específico de Investigaciones de la Policía Federal, que iba tras los pasos, un poco él dejaba pistas, ¿no? ¿Te acordás cuando hacía esas videochado, videoconferencias, tratando de explicar lo que ya era inexplicable? Claro, exactamente, porque recordemos que en el caso de Cositorto, lo que se investiga, y por lo cual hoy está sentado en el banquillo de los acusados, tiene que ver con una estafa piramidal con criptomonedas basada en el sistema POSI. Se habla de una estafa millonaria. En el caso de Corrientes, hay 98 damnificados de un total de 300. Mira, ahí está. Las 176 personas, las denuncias estas, están referidas a la provincia de Córdoba, ¿no? En el caso de Corrientes son 98. En el caso de Corrientes, el juicio que se inició hoy, van a declarar 166 testigos, Néstor. Así es. Bueno, el juicio se prevé de no mediar ningún inconveniente que se extienda hasta el 13 de diciembre. El 11. Ah, perdón, hasta el 11 de diciembre. Las estafas son, como vos dijiste, en Corrientes, Córdoba, Cava, Santa Fe, pero también hay en otros países, ¿no? Denuncias que le están lloviendo por estas horas. Bueno, además de Cositorto, también están sentados en el banquillo de los acusados, Echegaray y Batista, que eran los socios. Los tres han estado detenidos, trasladados desde la cárcel de Bower a Corrientes. Hay otros tres que llegan al juicio en libertad. Y esta mañana, uno de los abogados defensores de Cositorto, lo que planteó, Néstor, es que en realidad no tiene la provincia de Corrientes competencia para que el juicio se haga ahí, sino que ellos entendían que debía hacerse en la capital federal. ¿Por qué? Porque el juez, Ariel Lijo, hace dos años que tiene una denuncia por lavado de dinero que lo involucra a Cositorto y a la gente que formaba parte de Generación Sobe. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Dragoto, si te parece. Nos escuchamos. Como voy a hacer este planteo que tenía previsto hacerlo al inicio, es que voy a continuar yo ahora con la alegación, haciendo así ahora y demostrarle al tribunal de por qué era mi intención de que sea tomado como una excepción de previo especial pronunciamiento. Lo que se debió hacer acá es, no deberíamos estar sentados aquí porque todavía hay una cuestión que es la cuestión de competencia que está suscitada, la contienda de competencia con el juzgado del doctor Lijo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que allá por el fin del año 2022, el fiscal que tenemos sentado aquí también, el doctor Castillo, hizo la manifestación y solicitó la declinatoria de competencia hacia el juzgado federal por cuanto él advertía dos cuestiones claras. Decía, en primer lugar, que de las maniobras supuestamente que él tenía como acreditadas, se había producido y describió un posible delito de lavado de activos. En segundo lugar, hizo referencia, por eso me sorprende que hoy todavía sigamos hablando de una posible asociación ilícita aquí en Goya, porque en aquel planteo también manifestó que como todas las sociedades, y bien lo han descrito recién aquí, todas se hicieron y se suscribieron, se inscribieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tal motivo, el holding, como bien llaman también, todo se perfeccionó, y agrego ahora esto, era un holding legítimo, legal, un emprendimiento legal, pero todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí estaba la palabra de uno de los abogados defensores, Guillermo Dragoto. Una postilla, simplemente para remarcar. Lo veíamos entrar a la sala de audiencias del Tribunal de Goya con el chaleco antibalas. Él y también los otros dos socios, ¿no? Exactamente. Después, obviamente, se lo sacaron cuando comenzó la audiencia, y acá comentábamos de quién era, o de qué club era esa camiseta que nos llamaba la atención, vestido así como estaba, con la camiseta del club platense. No se sabe si es porque en algún momento Zoe, que auspició a otros clubes, tiene algo que ver, o simplemente por ser fanático de platense. Bueno, la gran pregunta que se hacen especialmente los damnificados, que son miles, es si tendrán alguna posibilidad de recuperar el dinero. Recordemos que Cositorto cargó muy fuerte contra la fiscal Juliana Company, diciendo que, en realidad, él dejó de pagar porque ella le embargó las cuentas, cuentas millonarias que tienen a su nombre, y que, en realidad, ellos tenían por lo menos 100.000 inversores en todo el mundo, y que solamente hubo 7.500 denuncias. Por eso digo, la gran pregunta es esa. ¿Recuperará algún día el que puso un dólar, o el que puso mucho más de un dólar, porque hubo gente que realizó inversiones muy importantes, algo de dinero? Por ahora, hay que esperar que termine este primer juicio.